Mañana sábado 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y los trabajadores de JN19 también dan su contribución para preservar y cuidar este recurso natural. Veamos cómo. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua, trabajadores del canal JN19 brindan recomendaciones de cómo cuidar este recurso natural en nuestro país. El agua potable es un elemento que ayuda a cuidar nuestra salud, porque disminuye el riesgo de contraer enfermedades y por ello tenemos el deber de cuidarla. Las personas deben vigilar el estado de las llaves y tuberías de la casa y repararlos si gotean. Deben regar el jardín temprano durante la mañana o al anochecer para evitar la evaporación del agua. Además, las personas deben evitar el uso de agua caliente. Al ahorrar agua caliente no solo se ahorra agua, sino también energía. Sonia Rodríguez, trabajadora del canal, advierte que el agua es un elemento fundamental para la vida y recomienda que las personas busquen manera de conservarla. El agua es vida. Sin el agua, sencillamente, nosotros estaríamos muertos. Para todo necesitamos el agua. Para alimentarnos, para limpiarnos, para lavarnos. Es un elemento importante en el bautismo. ¿Por qué nos aplican un poquito de agua? Porque renacemos a un... Como se sabe, el 22 de marzo de cada año se celebra el Día del Agua en diferentes países. El agua es la vida. Sin el agua nosotros no podemos existir. Sencillamente, el que no cuida el agua está autosuicidándose. El agua es un elemento tan importante que nos sirve para alimentarnos, para limpiarnos, lavarnos, bañarnos, preparar la comida, limpiar la casa, lavar la ropa. Con estas recomendaciones, se espera que la comunidad tome conciencia para controlar el consumo del agua en sus hogares. ¡Gracias!